Vamos a enganchar directamente con temas que tienen que ver con justicia. Veníamos hablando precisamente de justicia, de independencia de poderes, del rol del Ministerio Público. Todos esos temas deberían de estar por ser tratados a fondo, analizados, debatidos, en la cumbre de justicia a la que ha apostado el Gobierno para plantear muchas modificaciones según el Gobierno para mejorar la administración de justicia. Esa cumbre debía de realizarse en Sucre, sin embargo, por los problemas que todos sabemos, los bloqueos que hay en carreteras por unas demandas que no tienen nada que ver con la justicia, sino con el tema impositivo, la sede a corrido riesgo es posible que la trasladen a Cochabamba, así ha sido el anuncio, e incluso se postergue la fecha. Sobre eso habla la Ministra de Justicia, que es responsable de organizar la cumbre, Virginia Velázquez. Lo que pedimos nosotros a los hermanos transportistas, vayamos al diálogo. Estamos abiertos nosotros con el gobierno, para no perjudicar, porque es una crisis profunda de nuestra justicia, y es importante y es la demanda del pueblo boliviano, y no podemos perjudicar un tema tan delicado. Por eso es que nosotros estamos viendo que se realice ya de una vez en Cochabamba, porque nosotros ya hemos recogido los nueve departamentos, y hemos recogido, y tienen que estar los delegados en cada mesa donde corresponde, en la cumbre nacional, y no podemos perjudicar al pueblo boliviano, toda vez que estamos en una crisis profunda con relación a justicia. Por eso le pedimos de que nos tiene que entender el pueblo de Chuquisequeña. Nosotros hemos fijado, nuestro Presidenta ha fijado la fecha en lugar del sede, de que se va a realizar la cumbre nacional de justicia. Pero eso no es nuestra culpa ahora, es de los compañeros y compañeras transportistas, transportistas donde nos han perjudicado a nosotros, nos están perjudicando. Y por eso nosotros ahora estamos trasladándonos a Cochabamba, a que no podamos perjudicar al pueblo boliviano con relación a justicia, que es una demanda. Eran las explicaciones que estaba dando la Ministra justificando el cambio de sede. En realidad, no sé si eso resuelve el problema de garantizar la presencia de quienes van a participar, porque es de todos los departamentos que deberían estar presentes en la cumbre, porque el bloqueo no afecta solamente a quienes van o se mueven de Sucre, sino a todo el país. No sé por qué Cochabamba sería una garantía para que se realice. Es bueno recordar que la cumbre estaba fijada para el 3 y 4, es decir, este fin de semana en Sucre, y la postergación, de acuerdo al anuncio de la Ministra, tendría que ser para el 6 y 7, ya como sede en Cochabamba. Han habido reacciones, sobre todo en Sucre, a este cambio propuesto o dispuesto desde el Ministerio de Justicia. Una de las reacciones del magistrado Rómulo Calle, que lo vamos a escuchar en este momento. No escuché personalmente esa decisión o esa determinación del Ministerio de Justicia. Sin embargo, nosotros como órgano judicial siempre hemos dicho que la sede del órgano judicial es la capital Sucre. y como tal espero, o por lo menos pido que el gobierno a través del Ministerio haga esfuerzos grandes para que se lleve adelante la cumbre nacional judicial en la ciudad de Sucre. Con seguridad, las instituciones de esta capital no van a estar seguramente de acuerdo porque siempre la capital, la sede judicial siempre es Sucre. Por eso creemos que debe hacerse algún esfuerzo máximo para que se lleve adelante esta cumbre nacional en Sucre. ¿Sólo por cerrar por algunos días y volver a Sucre o no? ¿Era la logra o no? Necesariamente, eso tal vez una de las vías sería eso, lo más aconsejable. Con algunos días de problema y pienso yo de mi parte que debería hacer así. Estábamos escuchando la posición del magistrado Rómulo Calli en relación al cambio de sede. Tenía una razón de ser que fuera en Sucre la cumbre porque, como bien dice el magistrado, allí es la sede de todos los órganos que conforman el poder judicial. En todo caso, si fuera necesaria la postergación, lo ideal sería postergar la fecha, mantener como sede Sucre y es más, aprovechar ese espacio que se pueda abrir entre la fecha planificada y en la que se pueda definitivamente celebrar la cumbre, un mayor debate de los temas que se van a tratar ahí. Vamos a escuchar las palabras del Procurador General Héctor Arce a propósito también de este conflicto que se ha generado sobre la realización de la cumbre de justicia. Un bloqueo carretero que está afectando principalmente al departamento de Chuquisaca y no nos olvidemos de que es una cumbre masiva con una participación de aproximadamente 700, 800 personas y muchas de ellas se van a transportar por vía terrestre. Entonces, no parece lógico, ni posible, ni racional llevar adelante una cumbre cuando hay un bloqueo de caminos de esa magnitud. Entiendo que todavía hay la posibilidad de que la medida se levante y se mantenga la cumbre o si no se va a tener que estudiarse, llevarla a otro lugar, postarearla un poco para que se cumpla pues el objetivo de que esta instancia de participación ciudadana cumpla el objetivo para el cual ha sido así. La justicia tiene una serie de problemas, está en su peor momento y esos problemas están diseñados o aglutinados, diremos ordenados en seis ejes y dentro de esos, por supuesto, está fundamentalmente el tema de la asignación de recursos. Una nueva justicia necesita mayores recursos y eso es un tema que debe ser también abordado y trabajado en la comuna. Es interesante escuchar, ha sido una declaración muy breve la del Procurador General y yo insisto, el tema de los bloqueos que están realizando sectores vinculados al transporte pesado por una demanda que tiene que ver con temas impositivos, afecta no solamente a Sucre sino también a otras ciudades del país, incluido Cochabamba. Varias preguntas me saltan a mí cuando escucho al Procurador General hablar de esta gran movilización de delegados que van a asistir a la cumbre. Él decía entre 600 a 800 personas. La Ministra de Justicia asegura de que ahí hay una representación nacional de absolutamente todos los sectores. No sé si nos podemos imaginar a 600 a 800 personas debatiendo durante dos días temas que son de vital importancia y que representarían cambios significativos ya no solamente en la Administración de Justicia sino en la propia Constitución Política del Estado. Creo que ese es un tema sensible que no ha sido tocado a fondo. No por nada el Tribunal Constitucional ha decidido no asistir a la cumbre. Oficialmente han dicho que no lo van a hacer y estoy leyendo aquí en las publicaciones que han salido en los medios de comunicación, esta es una nota de los tiempos de Cochabamba dice no quieren ser cómplices de una posible modificación a la Constitución Política del Estado. Y recuerdan algunas declaraciones de la Ministra de Justicia que hablaba ya de modificación de al menos cuatro artículos de la Constitución Política del Estado entre ellas una que tiene que ver con suspender la elección por voto popular de los magistrados. Es verdad que ese es un tema que puede generar muchísima simpatía porque el modelo al que apostó el gobierno y que impuso finalmente el gobierno para la elección de los nuevos magistrados resultó ser un fracaso reconocido públicamente por el propio gobierno. Lo que no está dicho acá y está entre líneas pero sí ha sido expuesto de manera explícita por el Procurador General lo hemos leído en una publicación del deber es que ellos están apostando a presentar en esta cumbre de solamente dos días cambios radicales no solamente en la no elección por voto popular de los magistrados sino en cómo sería la elección de esos magistrados. Y es fácil ver en cada uno de los órganos que forman el Poder Judicial la preeminencia que tendría según la propuesta del Procurador General la decisión del Presidente Evo Morales que es el que está en este momento en ejercicio de la Presidencia para elegir quiénes son. Por decirle, de 11 miembros de uno de estos órganos de justicia 9 serían elegidos por el Presidente y otros 2 por otras instancias. En el Tribunal Constitucional proponen aumentar a 15 los magistrados que conforman el órgano de los cuales 9 también serían elegidos por el Presidente de la República y los otros por diferentes instancias. Me parece que ese es un tema muy sensible de fondo que tiene que ver en realidad con el gravísimo problema que atraviesa el sistema judicial. Vamos a escuchar una declaración más que tiene que ver con esto dos en realidad, ¿verdad Mervi y Mauricio? Son dos. Una de Marcelo Arrasola el Presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz y luego la propuesta que tienen desde la oposición al menos uno de los partidos que tienen representación en la Asamblea Plurinacional. Vamos primero con el doctor Arrasola. Es importante que se haga este evento. Hemos trabajado para ello. Tenemos propuestas importantes que presentar y consideramos que la posteriación se da precisamente por los problemas sociales que atraviesa el país y esperemos que se respete la fecha del 6 y 7 cuando se cambie de sede pero lo importante es que se haga el evento. ¿El hecho de la propuesta en sí de la Ministra, del Procurador se la rechaza, se la comparte, cómo lo es? Bueno, son propuestas que habrá que analizar, habrá que debatirlas en ese escenario que es la cumbre. Nosotros tenemos otras propuestas que son diametralmente opuestas a aquellas y también las expondremos y expondremos nuestros motivos y esperemos que la cumbre acepte las mismas porque la nuestra es desde una visión técnica profesional. ¿A partir de qué? De atacar no los efectos de los hechos sino fundamentalmente considerar las causas que han sido las que han generado precisamente que la justicia esté en esta crisis. De tal manera que en el escenario de debate y como la cumbre lo dice, generar un nuevo pacto social, podamos generar un nuevo pacto social en función a solucionar los problemas de la administración de justicia. Vuelvo a decir, me parece que la solución no es el efecto, ¿no? Es la causa. No sé qué ganamos investigando corrupciones o casos por el estilo, cuando el problema es otro. Y para mí el problema de la administración de justicia ya tiene su esencia en temas estructurales y uno de los temas estructurales, por ejemplo, el tema de la corrupción, por un lado es el tema de la justicia y la restauración de justicia también tiene su causa y es la falta del número necesario, adecuado ya de autoridades jurisdiccionales y personal de apoyo jurisdiccional, por un lado. Por otro lado está el acceso a la justicia, de tal manera que no tenemos una buena desconcentración de los juzgados para que por lo menos cada municipio tenga un juzgado y no tenga que recurrir a la capital las personas de las provincias para que sean atendidas acá. Entonces hay una serie de causales que generan precisamente actos que podrían reírse con la honestidad que debe darse en la administración de justicia y por ello es que nosotros indicamos que son temas que deben analizarse desde su estructura, no desde sus efectos. Porque los efectos todos los conocemos, todos los comentamos a diario, pero si no atacamos la causa difícilmente podremos cambiar la administración. Lo que pasa es que precisamente en ese escenario debatiremos y analizaremos al final de cuentas cuál es la intencionalidad. Si la intencionalidad en definitiva es solucionar los problemas estructurales por los que atraviesa la administración de justicia, consideramos que nuestro planteamiento es el más correcto. Pero si la idea es otra, ahí veremos cuál es la finalidad y escucharemos los fundamentos centrales, por qué lo plantean. Nosotros inicialmente, con lo que se conoce públicamente, no compartimos esos criterios, pero estamos prestos a debatirlo y analizarlo. Escuchemos también lo que tiene para decir en relación a la cumbre la asambleísta Eliane Capobianco y después vamos a hacer un comentario final. Voy a partir de la pregunta ¿será que es tan importante hacer con tanta premura esta cumbre cuando todavía no se tienen las garantías que permitan asegurar que las propuestas que sean contrarias, opuestas o diferentes a las del gobierno vayan a ser consideradas y que son vitales para una mejor administración de justicia? Veamos qué tiene para decir Eliane Capobianco. Mire, yo creo que ellos están queriendo utilizar el tema judicial, la propuesta, la reforma del sistema judicial para modificar en realidad la constitución y poder incorporar nuevamente el tema del referéndum con el tema de la justicia. Nosotros como demócratas hemos hecho una propuesta en la cual estamos demostrando de que no se necesita hacer una reforma a la constitución para independizar la justicia y mejorar la justicia. Creemos que si logramos nosotros poner una comisión que la Asamblea Legislativa Plurinacional delegue a una comisión de los principales colegios de abogados, de las principales universidades del país que esté integrado por representantes de los colegios de abogados y las universidades, podríamos de alguna manera sacar del debate en realidad el hecho de la reforma a la constitución y creo que es una propuesta que hay muchos otros partidos que están haciendo propuestas similares en los cuales está claro que no se necesita reformar la justicia. Yo lo que veo hasta ahora por lo que declara la ministra es una intencionalidad ya de empeorar la justicia porque lo que han llevado a la propuesta dicen de que ellos quieren que sean 16 los magistrados por decirle del Tribunal Supremo y que 9 sean elegidos por el Presidente de la República. Entonces, ¿qué mejoramiento de la justicia va a haber? O sea, va a ser peor que lo que es ahora en realidad porque quiere decir que 9 van a ser puestos a dedo por el Presidente de la República. Entonces, yo realmente no sé en qué debate estamos, creo que se le está mintiendo a la ciudadanía gastando nuevamente en estas cumbres recursos de los ciudadanos y de los bolivianos en todo el país cuando en realidad se está debatiendo cómo dejar de lado totalmente la independencia de la justicia porque si estamos hablando que 16, 9 va a elegir el Presidente ¿de qué justicia independiente estamos hablando? A mí me parece que la asambleísta Eliane Capovianco toca realmente el tema de fondo y que es el tema que debiera de preocuparnos a todos. Hemos visto en la primera parte del programa lo que está ocurriendo con el abogado Eduardo León hemos visto además que si estamos aquí es porque Carlos Valverde ha tenido que buscar una forma de estar protegido mentira es eso de que existen garantías constitucionales y que a él lo ampara el Tribunal de Imprenta el gobierno no cumple absolutamente nada de lo que dice que cumple o que respeta las leyes estamos viendo el caso también de Diego Ayos el responsable de esta publicación creo que lo que toca Eliane Capovianco viene al fondo del tema no se trata ya ni siquiera de modificar un artículo que permita un nuevo referéndum y que garantice al gobierno una reelección reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera va al fondo también y es esta nueva composición de los órganos que forman el poder judicial y que lo que haría es optimizar el control desde el poder ejecutivo sobre la administración de justicia un control que lo estamos viendo ya está en vigencia sobre todo en casos muy particulares que incomodan al gobierno yo quiero tomarme la libertad de leer la publicación que aparece en página 7 la escribe Beatriz Leime periodista de La Paz de página 7 y tiene que ver con el tema de Diego Ayos digo que es importante y por favor les pido escuchen con atención porque tiene muchísimo que ver con este tema de fondo que es el de la justicia dice así la liquidadora del fondo indígena mediante una nota conminó al investigador Diego Ayos a retractarse y retirar en un plazo de 48 horas su libro titulado La verdad sobre el fondo indígena que da detalles sobre la corrupción en esta entidad fuentes mediante una carta notoriada de fecha 24 de mayo de este año le exige a Ayos rectificar en el plazo de 48 horas los datos que difundió en su libro y le da tres instrucciones retirar de cualquier medio de distribución sea local o nacional el libro La verdad sobre el fondo indígena dos que en la misma magnitud que presentó este libro visite a cada medio de comunicación de prensa escrita oral televisiva y a las universidades en donde expuso su libro para rectificar los datos y tres le exige la interventora a Diego Ayo que modifique incluso el título de la publicación porque lo considera subjetivo ya que incitaría según la interventora al lector a tomar como verdad absoluta los datos inexactos según la interventora el argumento de la liquidadora según la carta que le ha mandado a Diego Ayo escuchen ustedes es que el único documento oficial que puede ser difundido a efectos de la verdad sobre los datos y cifras concernientes al ex fondo indígena es el informe de intervención considerado como una información fidedigna y que ningún otro documento escuche ningún otro documento puede asemejarse a este porque precisamente este documento o sea el oficial el de la interventora tiene como respaldo normativo el decreto supremo 2274 ya Diego Ayo se ha ratificado absolutamente en todo lo que está aquí ojalá que mañana podamos tener en manos las respuestas que le ha mandado también a través de sus abogados a la interventora pero yo quiero subrayar este caso como una muestra más de lo que estamos viviendo actualmente en el país es bueno que ustedes sepan ojalá no sé si quienes no tienen este documento lo quieren tener se puede difundir a través de internet está en pdf es cuestión de que nos los pidan nosotros lo vamos a compartir la tutifuera que ya nos quisieron meter presos porque estamos difundiendo el trabajo de Diego Ayo está en base a toda la investigación que hizo el parlamentario Rafael Quispe y todos los datos que están aquí todos absolutamente todos son datos basados en documentos oficiales no existe ningún solo documento que hubiera sido inventado por Rafael Quispe que hubiera sido como se dicen adulterado o falsificado nada están acá incluso cuentas bancarias de dirigentes indígenas a los que fueron a parar millonarios recursos eso está registrado la ASFID tiene esa información todos todos los datos publicados en este en este libro revista tienen respaldo en documentación oficial de las reparticiones públicas es bueno que lo sepamos para que vean que Diego Ayo tiene toda la razón al decir que no tiene en absoluto ningún motivo o razón para rectificar la información que está aquí no 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 Gracias.